La excandidata presidencial Margarita Zavala fue al INE para iniciar el proceso registro de su organización Libertad y Responsabilidad Democrática como partido político. El partido político, si consigue el registro, se va a llamar México Libre. Margarita Zavala dijo que en febrero comenzará a reunir las 240 mil firmas que necesita para conseguir el registro. Otras cuatro organizaciones registraron su intención de volverse partido. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.